Y cambiando de tema, una persona cuya salud se vio afectada por la COVID-19 fue el cantante Larry Hernández, pues el virus le dejó secuelas en su cuerpo y dice que problemas en la habitación. En agosto pasado, Larry Hernández confirmó a través de sus redes sociales que era un caso más de COVID-19. Se sentía tan mal que incluso pidió oraciones para recuperar pronto su salud. Hoy, el cantante está de regreso en la escena musical. Bien, bien, he estado recuperándome poco a poco, la verdad sí se ha juzgado mucho de que yo inventé eso, me lo llegaron a decir ustedes cuando estuvimos en la firma de autógrafo. Y a mí me da tristeza y ya la había avisado a mi mamá y yo sabía que había mucha gente que me tiene cariño y que la oración iba a ayudarme a salir. Aunque con ejercicio y buenos hábitos se ha ido recuperando, las secuelas de la enfermedad repercutieron en su desempeño sexual con su esposa, Kenia Ontiveros. Ojo, yo quiero decir algo públicamente y no me gusta hablar de salud, no me gusta hablar de estos temas. Yo tengo un doctor que él después de que me dio COVID me volvió a sacar sangre y me dijo de una estudia después de tres días que me ha afectado el COVID. Fue como pudimos atacar nosotras. No voy a decir una cosa que me afectó mucho, Kenia obviamente me va a regañar. Del hombre, del hombre, testo, ¿qué se llama eso? Pero ya estoy bien, así es una pastillona. Pero bueno, mira, yo creo que desgraciadamente muchas personas no pueden, no tienen los recursos de sacarse sangre, pero si tienen los recursos por favor vayan, porque no nomás, a ver que se me quitó el COVID. No, tienen que saber qué le afectó el COVID. Y a mí me afectó por dos cosas que estoy ahorita trabajando en ella. ¿Con quiénes lo confunden con Larry Ramos? ¿Pareja de Ninel Conde o prófugo de la justicia? Que no... No, o sea, yo creo que a veces el que está editando una nota o está subiendo una nota a las plataformas digitales de noticias deben de entender, pues obviamente es hacer su trabajo. Entonces a veces mismo me mandaban, hey, te traen con Ninel Conde. Pérate, Ninel Conde la conozco yo y muy bonita persona y todo, pero nunca me la capo. Larry sí, el otro Larry, yo no, güey. ¡Ah, cómo habla este, ¿eh? ¡Ah, pero se le da facilito! Y además habla de más. Oye, porque digo, con lo serio que es este tema de la COVID y las secuelas, el hecho de que él esté dando a entender que le afectó en su potencia sexual, pues será tan importante eso. No, pero espera, sí es cierto, es una de las secuelas para algunas personas. O sea, aquí lo que está raro es que él dice, yo no quería documentar ni estar informando a la gente cuando estaba enfermando, mi día a día, pero por otro lado sí habla de estas secuelas, que es una cuestión muy íntima, aunque siendo tan íntima se agradece porque muchas personas, hablar de sexualidad abiertamente en tu familia, con los amigos, con quien sea, de repente es complicado. Hablarlo como artista frente a una cámara que tiene miles de seguidores, millones de personas que sepan que anda afectado de acá, sí, también se vale. Sí ponía mensajes fuertes, ¿no? ¿Cómo qué? Preocupantes. Fatalistas. Exacto, fatalistas. Sí, todos los seguidores. Estaban preocupados. ¿Estaban preocupadas tú, Mona? Sí. Afortunadamente. No, alguien que tiene COVID. A ver, Mona, afortunadamente, Larry está bien. No, ya lo vi, qué bueno. Ya puede estar tranquila. Estoy tranquila. Porque está diciendo, Mona, que estaba muy preocupada y era muy alarmante. Sí, era alarmante. Es que tiene resumen, Mona, porque... Tú también estabas alarmada. Te voy a decir por qué, porque si uno no conociera bien, que no lo conocemos tanto, pero él manejaba información. El 5 se infecta, supuestamente. Para el 10, él ya se estaba despidiendo y la luce negro y me siento muy mal. Dices, tú, Dios mío, tal vez es el último video que vemos de él. Y con la COVID, de verdad, no se sabe, ¿no? Claro. Es que sí, ya voy a esos mensajes. Sí, a ver, yo nomás, nomás digan, si están muy preocupados así al borde del llanto cuando están del alarido. Pues sí, 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 me preocupa. Al igual, es otro video también muy fuerte, el de Oscar de La Hoya, que estuvo en el hospital y fue hace poco, hace como una semana. Ah, sí, hablando en inglés que no podía respirar. Sí, pero le dio también muy fuerte. Y ves esos videos, sí te impresiona. Sí. Es que no se sabe. Yo soy de la idea que, duda de que subes este tipo de videos, yo soy de la idea que no hay que alarmar más a la gente de Novos y la situación, yo creo. La situación ya es muy complicada y todavía voy a poner aquí muriéndome, aquí, vean, no respiro. La selfie, claro. Pues no, está bien delicada. O sea, como ayer un exdiputado no dio una conferencia de prensa porque le dio a Gruras. ¿Quién fue ese? A Mayer le dio a Gruras o dice hasta una conferencia de prensa. O sea, Vicente Fernández, por la importancia de Vicente Fernández, había conferencia de prensa. Pero para el ridículo de Mayer. Pero además estaba presente, ¿no? Creo que por ahí vi de reojo que estaba ahí presente. Sí, vi imágenes que estaba presente en su conferencia de prensa. De su... Pero Isabela, por ahí también comentó, su esposa, Isabela Camin, que ya hace un tiempo él tenía este problema en el oído, parece una infección, pero también hablaba... Pero ya estáos demasiado tiempo, ¿eh? Demasiado tiempo a alguien que no lo merece, Adi.